El viaje del Santo Padre También habrá la ceremonia de bienvenida, habrán los himnos y los honores militares y también la presentación de las delegaciones. Posteriormente habrá el discurso del señor Presidente del Estado Plurinacional y también el discurso y bendición del Santo Padre Francisco. A las 17 horas aproximadamente se trasladará en automóvil descubierto hacia el Arzobispado de La Paz. Allí habrá una breve escala para, en el recorrido, la bajada del aeropuerto del Alto, hay una breve escala para bendecir el lugar en el que corresponde con el lugar en donde fue encontrado el cuerpo asesinado del Padre Luis Espinal en el año 1980. A las 17 y 30 aproximadamente se espera que llegue al Arzobispado de La Paz. Desde el Arzobispado de La Paz será trasladado en automóvil descubierto hacia el Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno habrá la visita de cortesía al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A las 18 y 50 aproximadamente se traslada a la Catedral Nuestra Señora de La Paz. Allí habrá el encuentro con autoridades y la sociedad civil. Allí el programa que tenemos sabrán las palabras de bienvenida del Arzobispo de La Paz, Monseñor Edmundo Abastoflora, también el discurso del Santo Padre. A las 19 y 30 se espera que el Santo Padre sea trasladado en automóvil al aeropuerto del Alto. A las 20 horas partirá a Santa Cruz. La llegada al aeropuerto de Viru Viru se estima que será a las 21 con 15. Y a las 21 con 25 se traslada en automóvil a la residencia del Cardenal Julio Terraza. El jueves 9 de julio a las 9 y 15 será el traslado en automóvil descubierto al Cristo Redentor. A las 10 de la mañana será la Santa Misa. Al concluir la misa el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, dirigirá un mensaje de salutación al Santo Padre. A las 12 y 15 se trasladará en automóvil cubierto hasta la residencia, es decir, la Casa del Cardenal. A las 15 y 45 se traslada en automóvil al Coliseo Don Bosco, para a las 16 tener un encuentro con sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas. El programa que nosotros tenemos, allí habrá el saludo de bienvenida de parte del Monseñor Roberto Bordi, obispo responsable de acompañar a la vida consagrada en Bolivia. También habrá una oración, habrá los testimonios de sacerdotes religiosos y religiosas. Habrá el discurso del Santo Padre, una oración final. Y a las 17 horas se espera que se traslade en automóvil a la Expo Feria. Se estima que llegará a las 17 y 30, y allí será su participación en el segundo encuentro mundial de movimientos populares. Allí habrá el saludo de bienvenida del obispo responsable de la paz oral de trabajo y de la justicia social. Allí también habrá el saludo del abogado Juan Grabois, que es el encargado, es el delegado del Santo Padre, a este segundo encuentro de los movimientos populares. A las 18 y 30 se estima que se ha trasladado en automóvil nuevamente a su residencia. Para el día viernes 10 de julio, a las 9 y 10 se traslada en automóvil a la cárcel de Palma Sola. A las 9 y 30 habrá la visita al Centro de Rehabilitación Palma Sola. Allí habrá el saludo del Monseñor Jesús Juárez, que es el presidente de la Pastoral Social Cáritas y obispo responsable de la Pastoral Penitenciaria. También habrán los testimonios de los privados de libertad, hombres y mujeres. Finalmente, el discurso del Santo Padre y la bendición. A las 10 y 30 se trasladará a la parroquia de la Santa Cruz, para luego a las 11 tener un encuentro con los obispos de Bolivia. A las 12 aproximadamente será trasladado en automóvil descubierto al Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Llegado al aeropuerto habrá la ceremonia de despedida y se estima que a las 13 horas partirá en avión con destino a Asunción del Paraguay la tercera etapa de su visita pastoral a nuestro continente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.